Hoy es que hoy es viernes, hoy es viernes 29, hoy es el día después del pavo, el día después de que Jay no falle a ganar a la carrera del pavo, la cosa es que hoy es un día importante por dos cosas, número uno, hoy es la fiesta del pueblo, la fiesta de Giovanni Vázquez, una fiesta que se llama gratis para el pueblo, una mierda así Y nosotros vamos ahí, cuando digo nosotros me refiero a Jay, a Buhay, a Jeremy y a Scofield, pero después volvemos aquí al estudio, nos encontramos aquí en el estudio para salir para lo de Giovanni, pero después del pari de Giovanni volvemos porque de la nada ahorita a seis minutos surgió una entrevista a El Dominio Para brindar un poco de contexto, por si acaso están viendo este vlog dentro de 20 años y no saben, hace como cuatro días, o hace no, antes de ayer, antes de ayer, El Dominio y Coscuyola se encontraron en Washington D.C. y como que hubo una trifulca ahí Un empujadero, la mierda de eso En verdad, conseguir una entrevista con El Dominio es un ajo, está cabrón, vamos a romperlo, así que que empiece el vlog, que empiece la noche, vamos para allá Ya nos estacionamos, estamos caminando hacia el evento y yo, están ansiosos, ¿cuáles son tus expectativas, Jay? Papi, Giovanni va a que explosiones, cabrón, que una cosa hija de puta, bueno, el dijo, humo, lasers, bailarinas Giovanni va a salir, Giovanni va a salir del piso, cabrón, a los reyes, pum, y eso va a estar bien cabrón Mira, yo leí, él dice que va a cantar, él hizo un buen tuit que decía, cabrón 32 canciones, cabrón, eso está cerrado Cabrón, esto está bien cerrado, huevo Ay, esto es el club 7-7 Encima es el que se hace a Giovanni El dijo, dijo que iba a zumbar 32 canciones, así que hay que estar pendiente para eso Nada, ya llegamos aquí a Club 7-7, ready para ver más sacote ¿Alguien ha visto a Giovanni? Estamos bien ansiosos, esperándolos en cabrón ¿Tú has visto a Giovanni? En cabrón, tengo miedo si va a estar la buena o va a estar la mala Quiero que me firme los granas, trajo un Sharpie para que me firme los granas ¿Pero por el frente o por atrás? Por el frente, el mismo medio Ok ¿Y tú? Giovanni está en chuleteado, no ha llegado, pero vamos a ver, cabrón, ¿qué hora es ya? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Como las cuatro y media Se supone que esté llegando ¿A qué hora él dijo? Él citó Ah, a las nueve A las nueve Pero nada, yo imaginaré que la estrella llegara a las nueve y media, algo así Era un minuto Vamos a ver, anyway, Giovanni estamos aquí apoyándote Apoyo por masivo, estamos ansiosos Un triunfo Yo creo que ese es Giovanni, cabrón ¿Eh? Anda pa'l carajo Ea, 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 seguridad y todo Seguridad y todo ¡VOTA UVE! ¡Aaah! Giovanni, 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 Giovanni! ran con todo esto, tiro de milla, rando, cabrón Jajajaja Ese es Michael Jackson, cabrón Ahora, ahí está Joe ¡Ay, ahora es Melissa winter De acá! ¡Ay, quéno hay! Mira el tapón que hizo este Giovanni Yo aquí estamos con Giovanni Vázquez esperando su llegada, lo estamos viendo aquí en La Guagua sin embargo el artista parece que está teniendo dificultades y no quiere salir ¿Cuál es tu opinión de esto? Le voy a vender este vídeo dando candela No sabemos, hay mucha incertidumbre con el público Mira, mira, espera, ahí está saliendo Giovanni, Giovanni, Giovanni Ahí está Que se joda ¿Qué palabra tiene Giovanni? De una palabra Estoy contenta de estar aquí con todos ustedes, Puerto Rico ¡Sí! 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 Eso es así, esto son entradas y salidas profesionales como todo un artista profesional famoso de Puerto Rico para el mundo entero, Celebrity, JV, Giovanni Vázquez en vivo con mi gente, mi público ¡Sí! ¡M Position! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Mira, mira! ¡Saluda ahí! ¡Una fanática! ¡Gol! 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 ¡Estoy bien emocionado! ¡Yo sabía que esto iba a estar cabrón y no está! ¡Gol! 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 Giovanni, esto es para el pueblo de Puerto Rico. Lo sabemos. Es un regalo, un regalo. Tú decidiste un día hacer un espectáculo gratis para el pueblo. Se lo merecen, mis admiradores, mis fans. ¿Por qué se lo merecen? Mi show completo, mi mini concierto para todos ustedes. Hoy, aquí en Club 77 Río Piedra y voy a estar en Norte, Sur y Oeste. ¡Bien! ¡Prendiente a todas las redes! ¡Muy bien! Esta canción dice así todo el mundo. Soy boricua... Eras todo el mundo con mis godi, ¿cay? Soy boricua... ¡Oba! Soy boricua... ¡Soy boricua... Todo el mundo! Soy boricua... Puerto Rican. Soy boricua... ¡Ey boricua... Soy boricua... Puerto Rican. Soy boricua... Soy boricua... Soy boricua... ¡Oberrico! ¡My arreco! ¡Giovani! 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 Ok, estamos... Todo el corillo no se ve, pero estamos... Giovani va a estar ahí en breve. ¡Giovani! 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 ¡Mango! 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 mira estamos saliendo en el intermedio porque pues tengo otros compromisos pero me encontré con estos atorrentes que van para el show de yo van a romper esta gente le mete bien cabrón contrátenlo yo no voy a hablar mucho como se llaman y número de teléfono batucada batubembe batucada batubembe 787 636 8013 vamos a ver vamos a ver 1,2,3 1,2,3 1,2,3,2,3 1,2,3,3,2,3 1,2,3 1,2,2,3 1,2,3 s vamos a darle para el frente casi 24 horas el día después del concierto giovanni anoche no pudimos hacer la entrevista con el dominio pero hoy hoy es que ya mismo viene carlito vamos a hacer la entrevista estoy ready le voy a hacer cuáles son las preguntas que le voy a hacer el dominio deseenme mucho éxito anda para el carajo este ya el dominio se fue no hemos subido la entrevista todavía el momento de grabar esto pero vamos a subir la entrevista como en 20 minutos subirá este ya hasta aquí está jeremy subiendo que clip va a subir que parte del podcast va a subir este bueno pues cuando él dice que puedo decir lo que sí sí cuando él dice que coscu le buqueó el party de él porque eso está cabrón ok espérate sí a mí me llamaron cuando tú me enteras de tu del guiso de washington porque lo que tú estás haciendo era un show no pues eso fue todo él lo pagó todo me entiende eso fue todo él me pagó gracias o más bicho te robé los chavos cabrón esto tú crees que él te buqueó sí baby ya yo sé entiende a mí yo no creo ya yo sé baby que normal y pues todo un juego jugó bien pero no le salió entiende porque en verdad yo me sabía desde un principio yo tenía ya la malicia y a todo mi equipo de trabajo le dije vamos a hacer el party o yo no voy a darle comer por por nadie me entiende mis hijos comen los los hijos de mi gente comen y esa otra me entiende el paris lo hiciste claro yo llegué al pero eso que pasó en el vídeo eso fue en el en el en el paris eso no fue en el hotel la gente dice que en el hotel eso fue en el paris ah el el lobby el hotel el video eso fue en el paris cuando yo me bajé para el paris él estaba esperándome ya por allí escondido tenía otra persona aquí otro por acá otro por acá y él me estaba rodeando desde lejos cuando me yo me bajo salgo una persona que que era uno de los que está encargados del paris yo salgo se me para una persona que yo pienso que es un fanático ahí yo pienso que la persona que se me para el frente es un fanático por una foto porque se me para ahora me dice qué pasó y yo como que ahí yo pongo un pie en la defensiva me eche un pie para atrapa y digo qué pasó de qué y él me dice que me pasó y ahora ahí me sale otro y ahora cuando el vídeo se ve que él viene por acá y ya hay un como una rueda ya yo estoy ahí discutiendo con la gente que él tenía como que entreteniéndome para cuando es salirme de espaldas y meterme de espaldas es un poco tricky hacer este tipo de entrevistas porque obviamente se trata de temas delicados en este caso es un tema que sería súper chévere que sería como que una tirada era lirical pero de momento se encontraron o sabes una situación a mí no me gustaría un carajo estar en una situación así a mí me encantaría que todo esto se resolviera con música ojalá ese fuera el caso obviamente todo un tema que se discute en el podcast profundamente como que sería chévere que yo no sabía que el dominio tiene una tiradera ya le había tirado a coscú en una canción anterior que osuna le dijo que no se la tirara pero cuando está cabrón el podcast tienen que escucharlo o verlo para cabrón me despido que tenemos que seguir haciendo el aguaje de que trabajamos gracias espero que hayan disfrutado lo que vieron del concierto de del mini concierto de giovanni y espero que disfruten también el podcast con el dominio suave